Música Vamos con 121 niños, hijos de nuestros trabajadores ferromineros, a disfrutar de su campamento. Allá los esperan muchas sorpresas, contamos actualmente con un grupo de trabajadores que están apoyando médicos, enfermeras, paramédicos. Tenemos personal de seguridad, 6CPC para el resguardo de nuestros niños. La idea es que los niños estén tranquilos, calmados y que cuando lleguen al hotel reciban las sorpresas que les tienen preparado un personal que ya está trabajando desde allá para este recibimiento. Para el disfrute y recreación de todos los niños que tienen actualmente este beneficio.